Bueno, muy contento la verdad, muy buena convocatoria aquí en el barrio Kennedy, en la zona oeste de la ciudad. Hemos hecho un nuevo taller barrial en donde se han dado cita aproximadamente 50 vecinos, única y exclusivamente de este barrio. Eso es lo bueno, porque hemos podido escuchar cada una de las inquietudes, las sugerencias, lo que está funcionando mal respecto a los servicios públicos municipales, de cómo se están prestando en esta zona o en este barrio puntualmente. Y en base a esas inquietudes hemos planteado nuestras propuestas para este barrio y para la zona oeste en general también. En este caso, ¿cuáles fueron las mayores inquietudes de los vecinos? Bueno, las mayores inquietudes tienen que ver con algo que venimos escuchando hace mucho tiempo, que tiene que ver con la falencia del transporte público. Por aquí en este barrio circula la línea N y el vecino se queja mucho del tema de la frecuencia, la falta de refugios, los recorridos. Entonces, bueno, les hemos contado nuestra propuesta respecto del transporte público y tránsito en general. Pero más que todo, transporte público acá, ¿no? También lo que tiene que ver con la falta de espacios verdes. Casualmente acá estamos en la casa de una vecina, que es como siempre lo hacemos, nos invita, en este caso ha sido Rosita, que es justo enfrente de la plaza del barrio Kennedy. Hemos organizado ya varias actividades en la plaza y la verdad que tenemos mucho por hacer en este espacio verde. Tenemos que refuncionalizarlo, tenemos que hacerlo un espacio que sea realmente integrador, un espacio inclusivo, con juegos, con plazas, con juegos saludables también, o equipos saludables, con bancos para que el vecino pueda sentarse a tomar un mate, ver correr a sus nietos. Realmente refundar los espacios verdes, puntualmente uno aquí enfrente, en donde también tenemos una cancha de fútbol, que hay una propuesta concreta para los vecinos, que ya le hemos dado a conocer acá, en el ámbito privado de los vecinos del barrio Kennedy. Y bueno, también el vecino ha reclamado el tema de la recolección, puntualmente en este barrio, que quizás en otros barrios eso no nos reclaman. Y esto es importante porque como lo venimos haciendo hace tanto tiempo, es como que actualizamos el orden de prioridades por barrios. Entonces en el plan de gobierno, que ya estamos elaborando hace bastante, hace mucho tiempo, lo vamos actualizando según el orden de prioridad del vecino, en base a estos encuentros que estamos realizando todos los viernes, ya hace un año y medio. Este plan va a ser presentado unos días antes de las elecciones, ¿no? Sí, hemos quedado de acuerdo que lo vamos a presentar unos días antes del 10 de noviembre, que es la elección para la categoría de intendente municipal de acá de la ciudad. Lo vamos a presentar a la sociedad, seguramente será en algún barrio que elijamos, o que los vecinos nos indiquen, o vamos a ponerlo a votación de los vecinos, en qué barrio quieren que presentemos este plan y lo vamos a presentar, porque es un plan que ha sido elaborado de manera totalmente participativa. Yo estoy convencido que uno para poder gestionar correctamente y para ser el intendente de los vecinos, que es a lo que yo aspiro, tiene que primero escuchar y en base a eso planificar, ¿no? Primero escuchar a los vecinos, en base a qué inquietud de ellos tienen el termómetro de la realidad de cada cuadra. Acá también los vecinos han reclamado el tema, que también es una constante, el tema de la luminaria. Tenemos que trabajar para instalar en todos los barrios la tecnología LED. Eso da más visibilidad, acompañado de la poda correctiva, da mayor seguridad también. Y bueno, por supuesto, tiene que llegar ese sistema a cada uno de los barrios de nuestra ciudad, y no solamente en las cuatro avenidas, ¿no? ¿Cómo va a continuar la agenda ahora? Bueno, nosotros tenemos actividades de domingo a domingo, entonces mañana tenemos actividades también con la ONG Futuro Saludable, tenemos talleres de prevención de embarazo adolescente, la semana que viene vamos a estar trabajando en el barrio Eva Perón, en donde también vamos a hacer un taller barrial, acompañado de una caminata saludable el día sábado 17 de agosto, y bueno, y seguir luego en el barrio CGT la otra semana con un taller barrial, y más o menos la agenda se va armando de a 15 o 20 días, así que ya tenemos todas las actividades planificadas de aquí a 20 días para adelante, ¿no?